Bien, amigos, ya estamos de regreso y vamos con lo anunciado, lo que todos esperaban, su personaje favorito de la farándula o de la política. ¿Cuál va a ser su futuro para este 2023? Ya estamos con la experta que nos va a dar las predicciones que todos queremos saber. Estamos con Suhey, astróloga y tarotista. Suhey, bienvenida al día. Gracias por estar con nosotros. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Gracias por invitarme acá al programa. ¿Nos has traído limón? ¿Qué más nos has traído acá? Rocoto para una limpieza, canelita con las moneditas de lichín para atraer el dinero, la vela dorada para activar la energía del dinero, los billetes de oro también. ¿Y por qué estos billetes así dorados? Porque estos son billetes especiales que uno los puede comprar, pero este tipo de billetes atrae el dinero, la economía para lo que viene del año. Entonces, si a ti te está apretando la platita o tú quieres para este 2023 activar la energía del dinero, muy bien, entonces tú agarras, obtienes estos billetitos de oro, te los vas a pasar por el cuerpo, desde los pies hacia arriba, porque te estás levantando económicamente, y les vas a echar un poquito de tu perfume, tres veces lo soplas, mentalizando que el 2023 te va a ir muy bien económicamente, y los vas a colocar en una billetera roja. Mira, qué buen detalle, pero hoy nos vas a decir, Sugey, tú, qué es lo que se viene, por ejemplo, para esas parejitas que se han ido formando en el 2022, y que incluso algunas de ellas dicen, ya estará esperando un hijito, hablamos de Paolo Guerrero y su nueva pareja, Ana Paula. A ver. ¿Creen en casa? ¿Es cierto que está embarazada o no, Sugey? Vamos a ver si Ana Paula... ¿Qué dicen las cartas? Yo sigo acá agarrando el billete dorado, que venga, que venga todo el billete. Que venga el dinero, que venga el dinero. Que venga, pero primero la salud, la salud importante. Es importantísima la salud, vela verde para la salud. Ah, vela verde para la salud. Así es. ¿Qué dicen? A ver, Paolo Guerrero. Ana Paula está embarazada actualmente, Paola Guerrero. ¿Está embarazada o no? ¿Va a tener un nuevo hijito o hijita? Bueno, yo veo acá de que en ese año ella sí va a tener un bebé. Ah. Es muy probable de que ella haya sufrido anteriormente pérdidas y tenga algunos problemas en los temas que tengan que ver con la parte ovárica. Sin embargo, yo veo acá de que sí está la intención de un embarazo, ya de todas maneras acá. Hay una tendencia a tener una niña mujer. Pero con Paolo Guerrero. A ver, si es con nuestro depredador o no. Él está... yo no... Mira, él realmente se ha estado cuidando bastante. Para que ella se embarace, será todavía dentro de los primeros tres meses del año que viene. A él no lo veo muy decidido a ser papá, pero sí es con él. Ah, sí. Mira, Sugey nos confirma aquí, Marjorie, que Paolo Guerrero va a tener una hijita, porque has visto su sexo. Es una niña mujer. Es una niña con Paolo Guerrero. Marjorie se ha desmayado. Lo estaba escuchando ahí. Pero sí, nos confirmas entonces que sí se da esta noticia, porque incluso ellos pusieron una foto con las huellitas ahí al medio, ¿no? Es una niña la que van a tener. Él no ha estado, dice, muy decidido, pero acá se ve una niña. Y la noticia se estaría confirmando en los primeros tres meses del año. En los tres primeros meses del año. ¡Guau! O sea, sí se confirma nuestro Guerrero tendría una heredera más. Exacto. ¿No? Porque ya hemos visto también que él tiene ya, si no me equivoco, tres hijitos mayores. Tres hijitos, ajá. Pero lo confirmas entonces, tendrá una hijita y con Ana Paula. Sí, con ella. ¿Y van a seguir en su relación ellos? A ver, ¿esa relación tiene futuro? Aparte del tema de la bebita, del bebé que van a tener. A ver. ¿Qué dicen las cartas, Ugei? Mira, en lo que va de este año, ellos lo inician, lo veo muy preocupado a él por temas que tienen que ver con su trabajo, ya, con la economía. Porque siente que va a tener pérdidas económicas en este año, ya, acá está ella embarazada, ya. Sí van a tener futuro, van a hablar, sí, van a hablar inclusive de un matrimonio. Ah, no te puedo creer. ¿Será el momento que se casen entonces, Paolo? Sí, van a hablar de un matrimonio. En este año que viene van a hablar de un matrimonio, de todas maneras. Mira. Bueno, por un tema también de que él ya quiere hacerse responsable, pero dice que sí, van a hablar de un matrimonio. De ahí a que se concrete, no creo que se concrete en el 2023, tal vez para el próximo año, pero van a hablar de un matrimonio. Ahí están las cartas de Ugei. Lo han dicho incluso, Paolo no tendría una hijita, sino que además habría matrimonio con Ana Paula. Van a hablar de casarse. ¿Qué tal, noticias que nos das? Porque hemos visto que muchos adorábamos la pareja de Paolo y Alondra y ahí definitivamente lo que se veía es que no quiso, Paolo, al parecer, casarse. No, se casó. En el ámbito político, a ver, ¿qué le depara al expresidente abacado Pedro Castillo? Bueno, el expresidente Pedro Castillo, por las posiciones astrológicas, va a continuar él en prisión. Ya has visto tuya la carta. Ya he visto, he visto la astrología, con respecto al presidente, entonces he visto al expresidente, al expresidente, al señor Castillo, que él este 2023 lo tiene bien complicado. Saturno ya a partir del mes de enero se le va a poner a él un poquito más pesado en su carta astral y definitivamente este señor, van a seguir saliendo más evidencias. Más acusación. Exacto, más evidencias que lo acusan y él no va a poder librarse de esta situación. O sea, no sale de prisión. No va a salir de prisión. A ver, vamos a ver, ¿qué más te dicen? ¿Qué carta le sale a Pedro Castillo en su futuro? Vamos a ver. Bueno, él se siente muy solo. El momento nos ha dado, de verdad, que impactante lo que nos has dicho de Paolo. A ver. Él se siente realmente muy solo en este tiempo en el que él está ahí adentro, está reflexionando acerca de sus nuevos comienzos. Es probable que todavía esté tranquilo, pero esa calma la va a ir perdiendo. Hay aún gente que lo apoya. Ya. Hay aún gente aquí. ¿Quién ves ahí? A Betsy Chávez. Regular gente, regular personas que lo apoyan. No está tan solo. Hay gente que lo apoya y gente que tiene ciertos intereses económicos negativos. Gente con la que él ha estado, digamos, asociado por temas políticos, por temas de ganancias económicas y todo lo demás. Van a seguir saliendo informaciones acerca de temas de corrupción que tienen que ver con la parte económica para él. Yo le veo complicándosele a él su situación legal. Se le va a complicar definitivamente. Van a buscar que él salga, que él haga la prisión desde casa. Van a buscar, van a presentar uno y más de un recurso. Pero no veo que se le vaya a dar. No, no veo que se le... Por lo menos los primeros meses no veo, no lo veo. Ahí está. Entonces, en el futuro del 2023, sigue Pedro Castillo en prisión según tus cartas, Sugei. Pero hablando de Pedro Castillo, tenemos que preguntarte también por la presidenta actual, por Dina Boluarte. ¿Cómo ves el tema del gobierno? Se ha presentado el proyecto de ley ya que ya se aprobó para las elecciones del atal. Para el 2024, ¿no? El 2024, pero ¿lo llega a culminar con tranquilidad o siguen habiendo este tipo de manifestaciones que complican además la gestión? Eso es un problema. A ver, ¿qué ves? Porque es importante también para el país, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Qué sale a ver, Sugei? Mira, hay muchísima tensión todavía en el país, la Carta de la Luna así lo indica. Sin embargo, van a buscar activar los proyectos para el país que tienen que ver con estabilidad económica, sobre todo en el mes de enero. No va a ser sencillo alcanzar o aterrizar a estos proyectos de estabilidad económica. Va a seguir teniendo, aquí en el país van a seguir habiendo conflictos, problemas, exactamente, por gente que está insatisfecha con situaciones que tengan que ver con trabajo. De pronto, a lo mejor hay gremios y trabajos que van a empezar a hacer manifestaciones un poquito violentas, inclusive, ¿ya? Un poquito violentas. Ya se han visto 25 muertes, pero ¿no? Entonces, aún, al menos los primeros meses de este año, se podrían ver más muertes. Más muertes. Ay, no, no digas eso. Las cartas están feas, las cartas están bastante feas. ¿Y eso lo ves en los primeros tres meses? En los primeros tres meses del año, ¿sí? Entonces, me dice aquí de que hay personas, ¿ya? De ideas bastante radicales que puedan querer definitivamente generar serios conflictos al país. Y hay que tener muchísimo cuidado, esto es Plutón, ¿ya? Hay que tener muchísimo cuidado con el tema de algunos atentados, ¿no? Que pueden ser cosas así, focos, ¿ya? Reducidos, pero se pueden dar algunos atentados. Miren, qué preocupante lo que nos dice es porque nos indicas entonces que ves todavía más víctimas en medio de esas. Sí. Alrededor de ella, alrededor de ella, también veo acá de que ella tiene que andar con mucho cuidado porque alrededor de ella, a pesar de que es bastante desconfiada y va a tratar de cuidarse, hay gente también negativa, ¿no? Que buscaría de alguna manera perjudicarla. De todas maneras, ella como que va a buscar, analizar de forma muy inteligente quién realmente la puede apoyar para salir adelante. Yo considero que en el medio de todo va a hacer bien su trabajo. Que llega entonces a terminar la gestión, no renuncia. No la veo renunciando. Lo ha pensado, lo ha pensado, pero yo no la veo renunciando. La veo a ella ahora aprovechando las oportunidades, ¿ya? Para poder activar el país y también para cuando se vaya, quedar muy bien, hacer un buen papel, salir con éxito. Entonces, si ves que culmina esta gestión, este año de gestión y que no renuncie. Le va a costar muchísimo, definitivamente. Le va a costar muchísimo. Va a incluso ver afectada su salud, ¿ya? Y va a tener que ponerse en un momento determinado a decidir, yo continúo acá o me voy. Porque va a sentirse muy presionada. Pero la veo acá viajando. Sí, se va a quedar todavía. Se queda, entonces, bueno, esperamos que llegue la tranquilidad, pues, ¿no? Al país, ahí ven el tema político, también cómo va a ir yendo, de acuerdo a las preocupaciones que tenemos también los ciudadanos. Otro tema, la selección peruana de fútbol. No llegamos al mundial, ya lo sabemos, pero ¿cómo va a ir en su camino? Uy, veo que te da miedo. No nos digas que hay decepción, porque en cuatro años queremos todos estar en el mundial que se va a realizar, además, acá en Estados Unidos. Claro, creo que va a ser en varios países, ¿no? Sí. De mis parejas a veces. Claro, son dos países, entonces. Canadá, Estados Unidos y México, creo que son. Queremos vernos ahí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves tú eso? Si vamos a volver a ir a otro mundial, a nuestro próximo mundial, a ver, vamos a ver. Hemos visto ya al vecino Argentina y queremos ir, por supuesto, al mundial. Ya, vamos a ver si vamos a llegar al próximo mundial. Vamos a ir por esta. A ver, ¿te da miedo? No, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Creo que este año va a ser importante para el fútbol peruano, porque creo que equipos de provincia van a resaltar, ¿ya? Van a resaltar por encima de la Alianza, de la U, van a resaltar equipos de provincia. Ya. Van a seguir adelante. Eso es bueno. Bueno, para las próximas, para el próximo mundial, creo que va a haber muchísimo entusiasmo. Acá está el deporte. Van a poner muchísimo de su parte. Les va a ir bien, ¿ya? ¿Les va a ir bien? ¿Llegamos o no? Bueno, hay bastantes posibilidades de llegar. El detalle es de que aquí se tiene que trabajar fuertemente, porque esta carta de acá de la justicia nos indica, ¿no? Que todo se va a lograr, pero debido al esfuerzo que le pongas, nada te lo van a dar gratis. Bueno, vamos ahí. Entonces... Ahí está el mensaje. Ah, la consulta además, ¿no? Porque los movimientos celúricos llegan a presentarse en el país. Sí, vamos a tener movimientos celúricos, ¿por qué? ¿Uno fuerte? Así como que súper fuertes, no, pero sí. ¿Por qué? Porque durante este año nosotros hemos tenido eclipses en la constelación de Tauro y Escorpio. Entonces eso ha activado movimientos celúricos en el mundo y el cambio climático muy fuerte, que se está viendo en diferentes países y que se va a empezar también acá a ver de pronto con un verano extremo y con un invierno también extremo. Verano extremo. Y invierno extremo, como se está también viendo en otros países. Eso ya está configurado por los eclipses que se han dado ya en la constelación de Escorpio y de Tauro, ¿no? Tauro es la tierra, es la naturaleza. Entonces eso ya está. Eso se va a seguir dando. Vamos a tener sequía, vamos a tener ahí problemas y temblores. Sí, eso ya está. Ya, Sugey, gracias por darnos. ¿Dónde te encontramos? Bueno, me encuentran en mis redes sociales, arroba Sugey Tarot, Facebook, YouTube e Instagram. Y pueden comunicarse conmigo al 992-848-247. Perfecto. Gracias, Sugey, por estar con nosotros. Y vamos a ver, pues no, si Paolo anuncia lo que nos has dicho tú, que va a ser papá de una niña. Lo dijo Sugey. Gracias. Gracias.